Música Los chicos están acá, los chicos del Sub-20 y nosotros les vamos a dar la bienvenida Vasos Vacíos es la canción con la que se siente identificado el plantel de la selección Sub-20 que se adjudicó el título en el Mundial de Qatar 1995 20 años pasaron de aquel hecho pero para entender el significado del título hay que repasar algunos sucesos negativos en 1991 el Sub-20 comandado por Mostaza Merlo protagonizó un papelón en el Mundial de Portugal pero no por quedar afuera en la fase de grupos con apenas un punto ante los locales Argentina perdió 3 a 0 y sufrió 3 expulsiones incluyendo una desmedida de Juan Schneider debido a ello la FIFA sancionó al delantero con un año de suspensión y a la Argentina no permitiéndole disputar el Mundial de Australia 93 Merlo renunció a su cargo y arribó José Néstor Peckerman Argentina llegaba a Qatar con un solo título juvenil bajo el brazo el de Japón 1979 que comandaron Maradona y Ramón Díaz El caño de Guerrero, aparece Chaparro, Chaparro, apareciendo Garrone, gol Así arrancaba, con un triunfazo en el minuto 90 con gol de Andrés Garrone luego vendría la única caída con Portugal que fue el que se adunió del grupo con puntaje ideal La recuperación fue ante Honduras, victoria 4 a 2 con un triplete de Tomatito Pena Camerún era el rival en cuartos Allí el equipo de José se impuso por 2 a 0 con tantos de Collete y Guerrero España, el cuco del torneo se asomaba Había ganado todos sus partidos goleando y contaba con Raúl, Morientes, entre otros Argentina jugó un partidazo El arquero Yrigoitía fue figura y el resto del equipo contundente para neutralizar a los españoles y para anotar en los momentos justos Biagín, Collete y Chaparro establecieron la goleada por 3 a 0 Ha ganado la Argentina y está en la final de este campeonato sub-20 Final sudamericana, ya que Brasil había eliminado a Portugal Una especie de revancha por lo que había pasado en el sudamericano de Bolivia en enero donde la verdeamarela se impuso 2 a 0 y se quedó con el título Por la diferencia horaria con Qatar, Argentina jugaba a la mañana un viernes 28 de abril Lo que la delegación argentina no sabía era que un país se había paralizado En varios colegios se permitió poner un televisor para ver el encuentro y las maestras no dieron clase Los pupitres se transformaron en bombos y comenzaron a sonar más fuerte cuando se deleitaron con esta combinación preciosa entre Biagín y Collete 25 del primer tiempo Leo Biagín abría el marcador Mientras Joao Abelange hacía fuerza por los brasileños Peckerman mandó a la cancha Panchito Guerrero a 4 minutos del final y cuando faltaban 60 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario pasó lo siguiente Ahora o nunca Aquí está Aranjo Lo tenés a Collete Aranjo que lo busca a Guerrero que está habilitado Canto el segundo Pancho Guerrero El golazo El golazo ¡Gol! ¡De la Argentina! ¡Argentina es mundial! ¡Argentina es campeón! ¡Francisco Guerrero! ¡Argentina es campeón del mundo juvenil! ¡Sus 20! Tu imagen levantando la copa la viste por televisión La primera vez que la vi fue el otro día ayer Estaba mirando el partido de River en Fútbol por 2 y en la pausa mostraron unas imágenes del partido con Brasil con la música de la Rodríguez y se me puso la piel de gallina y bueno, esa fue la primera vez que la vi y me emocioné bastante Juan Pablo Sorín era el capitán de un equipo con letras mayúsculas que no entendía de individualismos y que jugaba igual tanto adentro como afuera de la cancha pero volvamos a la canción de los fabulosos Cadillac Para que los más chicos comprendan lo que decía Gustavo Lombardi el plantel no pudo escuchar el tema porque se olvidaron el cassette Claro, 20 años atrás no había internet Ni siquiera CDs Esos 20 años que hoy se están cumpliendo de la Argentina de José la que supo traerse la copa de Qatar en 1995 Siempre habrá pasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la CC por Antarctica Films Argentina